Bien, iniciamos esta nueva clase recordando el tema que dimos la semana pasada, donde hemos hablado de tres lecciones sobre el libro del Génesis. Me entretuve en la última lección describiendo el tema del versículo 15 del libro del Génesis, donde habla de la semilla de la mujer que se opone a la semilla del serpiente que es el anticristo. Bueno, entonces afirmé al final de la clase que hablaría hoy, mencionaría en qué periodo puede surgir este personaje, pero la lección de hoy no va a ser sobre este personaje, sino que yo al final mencionaré un poco, pero hoy voy a hablar de cronología, es decir, en qué momento de la historia estamos viviendo, y pero para ello no voy a citar profecías, no voy a citar documentos históricos, nada de nada, todo lo voy a fundamentar en las llamadas tétradas lunares, en qué va a ser la única de lo que voy a hablar, o también conocido como eclipses de lunas de sangre. Por lo tanto, nos vamos a centrar un poco en lo que es en la cronología, pero repito que sólo lo voy a fundamentar en este fenómeno de las tétradas lunares. Y entonces, todos los datos que voy a dar en esta clase, están basados en la información que aporta la página web de la NASA. Por lo tanto, la base en la que me voy a fundamentar en esta clase es estrictamente la de la ciencia, científica. Entonces, la NASA es la Agencia Espacial Norteamericana conocida, más bien como NASA, ¿no? Y tiene reflejada en la página de Internet un detallado informe sobre el estudio de todos los eclipses de lunas de sangre desde la muerte de Cristo hasta el presente siglo XXI. Y esta va a ser la única fuente de información de esta clase que iniciamos ya. Y esta base de investigación se trata de un fenómeno astronómico. Fenómeno astronómico, no astrológico, porque la astrología está relacionada con la brujería. He dicho astronomía, no astrología. Y este fenómeno se conoce como tetradas lunares. Entonces, por favor, memorizar bien esta palabra porque se va a repetir constantemente a lo largo de esta clase. Tétradas lunares, conocidas también como lunas de sangre, que hasta el presente histórico que estamos viviendo se están revelando como un reloj cronológico de una exactitud admirable. Aquí surge la pregunta, bien de acuerdo, pero ¿qué es una tétrada lunar? Se trata de un fenómeno astronómico, como he dicho, compuesto por una serie de cuatro eclipses de lunas rojas. Dos eclipses de lunas se producen un año y las otras dos eclipses se producen al año siguiente. Esta fase completa de cuatro eclipses lunares se le llama, se le conoce como tetrada lunar o lunas de sangre. Por lo tanto, los que queráis, tomad papel y lápiz, porque los datos que voy a dar en esta clase son muchos datos los que voy a dar. Bien, por lo tanto, la NASA, la Agencia Aeroespacial Norteamericana, que es la que envía los cohetes y los Challenger al espacio, la NASA, desde la muerte de Cristo hasta la actualidad, tiene reflejada cada una de las nueve tétradas lunares que se han sucedido desde el año cero, por decirlo así, hasta el siglo XXI, es decir, a lo largo de dos mil años. De manera que no sólo conocemos el año en que se produjeron estas tétradas lunares, sino que también sabemos el mes y el día de cada una de estas misteriosas eclipses lunares, llamadas tétradas. Bien, estas tétradas lunares están estrechamente ligadas con acontecimientos históricos y políticos, atención, relacionados con el pueblo judío, sólo con el pueblo judío. Por lo tanto, el reloj cronológico de Dios, vamos a decirlo así, es el pueblo judío. De manera que si queremos saber en qué momento de la historia estamos viviendo, no nos queda otra opción que conocer el calendario judío. Y dicho calendario se rige por los ciclos de la luna, mientras que el calendario gregoriano está basado en los ciclos del sol. Esto quiere decir que todos los eclipses, todos, los eclipses de lunares de sangre que han acontecido desde el siglo I de nuestra era hasta el día de hoy, todos los eclipses de lunares de sangre, todos coinciden con festividades litúrgicas judías. Estos eclipses de lunares de sangre suelen ser avisos de que algo grave se acerca para el pueblo judío. Pero atención a lo que digo, de la misma forma que estos eclipses de lunas de sangre son una advertencia para el pueblo judío, también son una advertencia para el resto de la humanidad. Entonces, empiezo a dar datos muy concretos. Desde la muerte de Cristo hasta el siglo XXI, se han producido un total de nueve, nueve tétradas lunares a lo largo de dos mil años. Cada tétrada, como he dicho, se trata de cuatro lunas de sangre, cuatro eclipses de lunas de sangre, los cuales siempre coinciden con la pascua judía y la fiesta de los tabernáculos. Y las otras dos, los otros dos eclipses, se suceden al año siguiente en la misma festividad. Pues bien, la primera de estas misteriosas nueve tétradas lunares está registrada en el año 32 y 33 de nuestra era. Se inicia con un eclipse de luna de sangre el 14 de abril del año 32. La siguiente luna de sangre está registrada el 7 de octubre del año 32. La tercera luna de sangre el 3 de abril del año 33, durante la pascua, y finaliza el cuarto eclipse de luna el 27 de septiembre del año 33, en la fiesta de los tabernáculos. Durante esta primera tétrada lunar, años 32 y 33, acontece algo que va a marcar la historia de la humanidad, como es la pasión y muerte de Cristo. Su muerte está registrada en el viernes día 3 de abril durante el tercer eclipse de luna de sangre del año 33. Mucha atención a los datos que voy a dar. Cristo muere en el año 33. A los 33 años de edad, el tercer día del mes de abril, durante el tercer eclipse de luna de sangre, a la tercera hora de la tarde. Observar los datos. Todo es el número de 3. 33, 33, tercer día del mes, tercer eclipse de luna, tercera hora de la tarde. Yo siempre he dicho que en la calle puede encontrarme un amigo por casualidad, pero en el ámbito del contenido numérico no existe ninguna posibilidad de que sea una casualidad. Quiero recordar a todos que el número 3 simboliza a Dios y más concretamente representa a la Santísima Trinidad. Por lo tanto, atento a lo que digo, entre la tercera y la tercera y la cuarta luna de sangre, acontecen tres hechos históricos que van a marcar los siglos futuros. Es la muerte de Cristo y la resurrección, que confirma su naturaleza divina. A los 50 días, entre la tercera y la cuarta luna de sangre, se produce en la noche de Pentecostés el nacimiento de la Iglesia, que años más tarde se instala definitivamente en Roma. Y el otro aspecto es que es el inicio de una nueva etapa de la humanidad. Estos tres fenómenos, estos tres hechos, la muerte y resurrección de Cristo, el surgimiento de la Iglesia en Pentecostés y el nacimiento de una etapa en la humanidad, acontecen entre la tercera y la cuarta luna de sangre. Muy importante este dato, por favor. Sin embargo, hay que añadir algo más. Si esta tétrada de luna de sangre ha sido la apertura de una nueva etapa de la humanidad, quiere decir que en los siglos futuros tendrá que haber otra tétrada lunar que clausure este periodo, de la historia que se ha iniciado con la muerte de Cristo. A este periodo final se le conoce como final de los tiempos, que no tienen nada que ver con el fin del mundo. Atento que son muchísimos los datos que estoy dando, pero son de una precisión matemática, son de una precisión de calculadora. Bien, he descrito esta primera tétrada, de los años 32 y 33. A partir de aquí se van sucediendo una serie de tétradas lunares a lo largo de los siglos, pero no las voy a comentar porque entraríamos en muchos datos, fechas, años y sería mucho lío. Entonces solamente voy a dar los años. La segunda tétrada se produce en los años 162 y 163 después de Cristo. La tercera en el año 795-796. La cuarta tétrada en los años 842 y 843. La quinta tétrada lunar de luna de sangre es en los años 860 y 861. Bien, todas estas tétradas lunares coincidieron con acontecimientos que yo no veo ahora la necesidad de escribirlo, por no ser especialmente significativos y porque nos apartaríamos un poco y prolongaríamos esto excesivamente. Sin embargo, es a partir de aquí, es decir, a partir ya del año mil y pico, cuando estas tétradas lunares apuntan ya de forma directa al pueblo judío. Y esto lo vemos en lo que sucede en la sexta tétrada lunar que acontece en los años 1493-1494. Pero recordemos lo que sucedió un año antes, en 1492, que es el año del descubrimiento de América. Entonces, en el año 1492, un decreto real por parte de la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se ordena la expulsión de todos los judíos que habitaban en España. No voy ahora a describir por qué razón, porque nos apartamos mucho del tema. Pues bien, los dos años siguientes, es decir, el 1493 y 1494, se produce la sexta tétrada de lunares de sangre, que coincide con el proceso de expulsión de los judíos de toda España, desde donde residían desde hacía siglos. Bien, pues desde esta tétrada... Atención, por favor. Desde esta tétrada lunar que coincide con la expulsión de los judíos de España, ya no hay ninguna tétrada más en los siguientes 455 años. Atención, por favor. Durante 455 años no hay nada de nada de nada. No hay ninguna luna de sangre. No hay ninguna tétrada. De manera que del año 1492 nos hacemos un arco cronológico y nos presentamos en 1949, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando sucede algo sorprendente. Y es que un año antes, en 1948, se cumple exactamente la profecía de Cristo, cuando dijo que Israel regresaría de nuevo a su tierra. Y esto sucede en mayo de 1948. Pues bien, los dos años posteriores, es decir, 1949 y 1950, en un periodo de formación del Estado de Israel, se vuelve a observar la séptima tétrada de lunas de sangre, acompañando, como señales muy concretas del cielo, el cumplimiento de la profecía de Cristo. Cristo advierte en el Evangelio de Mateo y Lucas que estos acontecimientos históricos vendrían acompañados por señales en la luna, también en el sol y en las estrellas. ¿Alguien puede objetar en lo que me estoy centrando todo en los eclipses de luna sangre? Cuando en realidad todos los meses también se observa luna nueva, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente. Y por lo tanto, podríamos tenerlo también como referencias cronológicas. Bien, de acuerdo, pero el problema es que las fases lunares, estas fases lunares, luna llena, luna nueva, cuarto menguante, etcétera, siguen modelos matemáticos. Es decir, todos los meses tenemos luna nueva, luna llena, cuarto menguante y cuanto creciente. Esto se observa en todos los meses, todos los años, todos los siglos, todos los milenios. Por lo tanto, lo asombroso consiste en que los eclipses de luna de sangre no se sujetan a ningún modelo matemático, sino que aparecen, por decirlo de alguna manera, cuando les da la realísima gana. Pero siempre en estrecha relación con acontecimientos con el pueblo judío. Las lunas de sangre no siguen ningún modelo matemático, ninguno. Entonces, a partir de aquí, aclarar este tema, 17 años más tarde, de la tetrada lunar que acompaña la fundación del Estado de Israel, se vuelve a observar otra nueva, que es la octava tetrada lunar, que curiosamente está estrechamente vinculada con la guerra de los seis días. Los que tenemos ya cierta edad, recordamos esa guerra en el Oriente Medio que estalló de repente. Esta guerra en el Oriente Medio fue una guerra relámpago por parte de Israel contra cinco naciones árabes que le declaran la guerra. Israel derrotó a los árabes en sólo seis días. Por eso se conoce la guerra como la guerra de los seis días. La tetrada lunar que se observó en el cielo acontece un año después, 1967-1968, como un signo de que Israel es un signo claramente referenciado a Israel. Y finalmente nos encontramos ya ante la novena y última tetrada lunar, las cuales fueron observadas hace muy poco. Estamos hablando hace un par de años, muy poco. Solamente estamos hablando del 2014-2015, ayer, como quien dice. Digo que es la última tetra porque estoy afirmando que esta es la última tetra de lunar. ¿Cuál es la base para decir que es la última tetra de lunar? Pues sigo apoyándome los datos que aporta la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, ya que, de alguna manera, salvo desmentido, no va a haber más tetradas lunares hasta dentro de 700 años. 70 no, 700. Por lo tanto, mucha atención a lo que voy a decir a partir de ahora. He descrito los signos históricos que se produjeron durante la primera tetrada lunar que aconteció en los años 32 y 33 de nuestra era y donde hemos dicho que es en esa tetrada muere Cristo, así como el nacimiento de un ciclo histórico al surgir la Iglesia y un nuevo ciclo de la historia. Bien, entonces, mucha atención a lo que voy a decir, a estos datos que sigo aportando. Las fechas en las que se producen los eclises de luna de sangre de la primera tetrada, años 32 y 33, coinciden exactamente con las mismas fechas del mismo mes y del mismo día de esta tetrada que hemos vivido hace poco. Y coinciden, repito, el mismo mes y en el mismo día. Solo hay una diferencia de 24 horas. Por lo tanto, al ser una diferencia de 24 horas, ambas tetradas se incluyen en la cronología el mismo mes y el mismo día. Es decir, lo que estoy diciendo es que es que resulta impresionante que en 2000 años de diferencia cronológica la primera y la última tetrada coinciden el mismo mes y el mismo día. Ninguna de las otras tetradas, ninguna, ni la tercera, ni la segunda, ni la cuarta, ni la octava, ninguna coinciden entre ellas. Solo coincide la primera y la última. Coinciden el mes y el mismo día. Entonces, repito, que salvo un desmentido, la NASA no registra más tetradas lunares hasta dentro de 700 años. Esta última tetrada lunar no apunta ya de forma directa a Israel, pero sí he afirmado al principio de la clase que si la primera tetrada era, sin ninguna duda, el inicio de un ciclo de la historia, tenía que darse a la fuerza otra tetrada lunar que cierre el ciclo de este proceso de la historia, el cual, el primero, se abre con la muerte de Cristo y esta última con el surgimiento, es decir, con la muerte de Cristo y el surgimiento de la iglesia en la noche de Pentecostés. ¿Cuáles son las razones que aporto para decir que esta última tetrada cierra un ciclo de la historia que yo defino como final de los tiempos y repito por favor que no tiene nada que ver con el fin del mundo, no mezclemos las cosas. Aporto tres datos, primero, ¿cuáles son las razones? He dicho, la primera tetrada anuncia la muerte de Cristo, pero, pero, se inicia un ciclo nuevo con la iglesia en la noche de Pentecostés y esta tetrada, la novena, he dicho que cierra un ciclo de la historia. ¿Cuáles son las razones? Las razones son las siguientes. Punto uno. Un año antes de la última tetrada lunar se le obliga a Benedicto XVI a renunciar como pontífice de la iglesia. Un análisis del documento de su renuncia confirma que Benedicto XVI solo renunció a la parte administrativa, por lo tanto, Benedicto XVI sigue siendo único y legítimo papa. Mientras esto acontecía, se elige de forma claramente fraudulenta a un sustituto de Benedicto XVI llamado Francisco. Segundo punto. Entre el segundo eclipse, atento por favor que estoy dando datos muy precisos, entre el segundo eclipse de luna de sangre del año 2014 y el cuarto eclipse de luna de sangre del 2015 se llevó a cabo en el Vaticano un sínodo de la familia bajo la dirección de este falso sustituto de Benedicto llamado Francisco. El resultado de este sínodo fue la firma de un documento denominado Amoris Laetitia donde, en contra de lo dicho por Cristo en el Evangelio, Francisco determina, condiciona con su firma que las personas divorciadas pueden acceder a los sacramentos sin necesidad de que arreglen su estado de vida en contra de lo establecido por el Magisterio de la Iglesia. Tercer punto Esta firma del citado documento firmado por Francisco supone que al aceptar que los divorciados accedan a los sacramentos sin arreglar su situación confirma un plan previamente establecido para desmontar la doctrina de la Iglesia quedando tres sacramentos heridos en muerte. Los sacramentos son el matrimonio la confesión y la Eucaristía y de nuevo pido mucha atención a lo que voy a decir en cuanto que este plan para desmontar el Magisterio del Magisterio de la Iglesia a través del signo de la familia atención a lo que voy a decir este proceso se llevó a cabo entre el segundo Eclise de Luna de Sangre del 2014 y el cuarto Eclise de Luna de Sangre del 2015 fijaros que estoy dando datos de precisión matemática bien entonces finalmente entramos ya en la recta final de este tema enigmático misterioso de las tétradas lunares entonces he descrito rápidamente las anteriores ocho tétradas simplemente los hemos mencionado muy rápidamente y hemos visto que después de cada tétrada no había nada más sino solamente esperar a ver cuando va a surgir la siguiente hay a veces una diferencia de 40 años otra tiene diferencia de 300 años pero surge una tétrada y punto se acabó esperar la siguiente pero aquí es donde entra un verdadero enigma que a mí me ha llevado mucho tiempo de estudio y me ha dejado muy impresionado en qué consiste porque de repente y de una forma misteriosa tras cumplirse la tétrada lunar del 2014 del 2015 que ha sido ayer como quien dice y teóricamente pues no pasa nada se acabó la tétrada y se acabó no el misterio radica en que surge de repente una trilogía de lunas de sangre ajena a la tétrada y los cuales son observados el 31 de enero del 2018 el 27 de julio del 2018 y el 21 de enero del 2019 lo realmente asombroso de esta trilogía de lunas que a mí me dejó muy sorprendido es que confirman el exacto cumplimiento de los 70 años profetizados por Cristo una vez que Israel se confirma como estado políticamente independiente en 1948 porque Cristo dice una vez que Israel se constituya como estado Dios le da 70 años de prórroga y estos 70 años se cumplieron exactamente en mayo del 2018 el año pasado entonces esta trilogía de lunas de sangre acontecidos en 12 meses viene a cumplimentar la exactitud de la profecía de Cristo ¿por qué razón? porque Cristo dice estos acontecimientos que veréis vendrán acompañados por señales en la luna y entonces ahí es donde yo me quedé realmente asombrado tres lunas de sangre en 12 meses en torno a la profecía del cumplimiento de Cristo yo de verdad que es que no daba crédito a lo que estaba viendo pero no todo acaba aquí sino que nuevamente consultando la página web de la NASA nos confirma otras dos nuevas lunas de sangre y la siguiente es para mayo para el 26 de mayo del 2021 y la otra también para el mes de mayo 16 de mayo del 2022 es decir en sólo 5 años desde el año 2014 hasta el presente llevamos 7 lunas de sangre teniendo en cuenta que todavía nos faltan las del 2021 y 2022 entonces fijaros lo que os digo atención por favor no recuerdo ahora en qué documento he leído el siguiente informe en el Talmud no en el Talmud no la verdad que no estoy citando en memoria pero lo leí hace un par de meses dice textualmente porque lo tengo grabado en la memoria dice cuando veáis que las lunas de sangre se repiten esa es la señal que os doy de que los acontecimientos en la humanidad se precipitan en base a estos datos aportados hago ahora un breve resumen que es el siguiente fijaros Cristo establece el inicio del final de los tiempos esto está escrito en los capítulos 24 y 21 de Mateo y de Lucas Cristo establece el inicio de este periodo cronológico denominado como el final de los tiempos Cristo lo establece el inicio en la fundación del Estado de Israel y esto sucede en 1948 segundo aspecto Cristo también confirma que tras la fundación del Estado de Israel el pueblo judío se le concede una prórroga de 70 años que se ha cumplido en mayo del pasado año 2018 y como he citado se confirma con una trilogía esta profecía se confirma con una trilogía de luna de sangre que es lo que he citado antes tercer aspecto finalizado el cumplimiento de todo esto solo queda por cumplirse bíblicamente la última semana de 7 años profetizada por Daniel por favor quiero ahora la máxima atención que no se me duerma nadie por favor estas dos lunas de sangre que la NASA ha confirmado para el 26 de mayo del 2021 y el 16 de mayo del 2022 a ver atención coincide matemáticamente con la mitad de la semana de 7 años profetizado por Daniel que es lo que estoy afirmando que si no hay un error de cálculo de no más salida de un año arriba o un año abajo en ese periodo cronológico atención por favor que no estoy dando fechas estoy hablando de cronología no de tal día a tal hora por favor estoy hablando de periodo de abanicos cronológicos no de fechas repito puede que haya un error de cálculo de un año arriba o un año abajo pero en ese periodo cronológico comprendido por la observación de estas dos lunas de sangre que están por sucederse que yo estoy sorprendidísimo cuando lo he visto en la página web de la NASA me he quedado de piedra como suele decirse entonces en el periodo que va de mayo del 2021 a mayo del 2022 conforme a los datos de la NASA en ese periodo e insisto de nuevo sería el momento teóricamente si digo teóricamente quiero decir que hasta que no se cumpla no podemos afirmarlo todo pero teóricamente ese periodo cronológico será el momento de la manifestación pública del anticristo un dato más que añado poco antes de la manifestación social y política de este anticristo antimesías o como queráis llamarlo me da igual poco antes de la manifestación de este personaje que es un político la humanidad vivirá un verdadero shock causado por el impacto de un despertar de la conciencia personal hay gente muy especialista en este tema bueno yo he escuchado a youtubers muy buenos que realmente saben y hablan de que ciertamente se acerca para la humanidad un despertar de la conciencia personal y mundial a nivel personal confirmo lo que dice esta gente y lo confirmo desde un punto de vista espiritual social teológico metafísico como queráis llamarlo este despertar de la conciencia personal también es conocido como el aviso estamos viviendo ya en este periodo cronológico y profético que precede a estos acontecimientos anunciados en las escrituras entonces para los que seáis católicos digo lo siguiente atención al sínodo de octubre porque yo estoy convencido que en el sínodo la iglesia se desestructura totalmente porque se va a desmantelar toda la doctrina y al magisterio de la iglesia si esto es así si en octubre se confirma todo este lío que ya está montado y estructurado en el Vaticano atención porque los acontecimientos se van a acelerar a toda velocidad por eso tenemos un abanico cronológico desde este año 19 2019 hasta el 2021 vamos a vivir muchísimos muchísimos acontecimientos y agradables me temo que ninguno entonces lo que yo digo es que entre las dos lunas de sangre que confirma la NASA para mayo del 2021 y mayo del 2022 atención porque eso va a ser tremendo tremendo no puedo adelantar cosas porque ya he dicho que hasta que las cosas no sucedan no se puede adelantar pero yo tengo una certeza del 95% que en un proceso que va de aquí en dos años tenemos tenemos este despertar de la conciencia llamado el gran aviso creo que Garabandal menciona y también hay otros profetas que lo mencionan pero esto va a ser un impacto en la humanidad impresionante pero un impacto tremendo ese periodo coincidiría porque esto va a provocar desórdenes sociales ojalá que no sea así pero desgraciadamente eso va a ser así entonces nos espera un periodo muy duro donde lo único que va a valer es el despertar de la conciencia de cada uno de acuerdo estos son un poco los datos que he expresado a todo lo más rápido porque detenernos en esto nos llevaría horas por eso lo que he hecho es un resumen de clases que he dado anteriormente por lo tanto todos los que habéis apuntado y si no pues con lo que habéis grabado de esta clase pues lo podéis volver a a estudiar y a y a deteneros en los datos que he dado no me voy a entretener ya más en este tema porque es un tema de muchos datos fechas me refiero tétadas eso bien la próxima clase nos vamos a entretener bueno lo entretener es un decir lo vamos a exponer sobre el capítulo 18 del janesi sobre Sodoma y Gomorra vamos a hablar abierto y duramente sobre el tema de la homosexualidad ¿de acuerdo? de momento lo dejamos aquí y continuamos en otra clase un saludo a todos que es un saludo Gracias.